Si, con Manu Sorilla Tu tienes una bucala No puedes curarla A paso de la tela Me dammilo, dammilo Y con Manu Sorilla Dammi la nuvasilla Dammi la canna de la Dammi le figliadilla No vas a picciarillo No vas a picciarillo Como esta bucala Que paren a Rosela No puedo curarla A paso de la tela Si, tu tienes una bucala No puedo curarla A paso de la tela No puedo curarla No puedo curarla No puedo curarla No puedo curarla Gracias por ver el video.